Comenzamos de inmediato por el con la farándula. Ay. En el día de hoy en la ciudad de Santiago, el alcalde Abel Martínez va a presentar, va a hacer el de el debilizamiento del mural de varios humoristas de la República Dominicana, en donde se encuentra Chéry García, Francisca Lachapel, Raymond Pozo, Miguel Céspedes, y por supuesto, boca de piano, Fausto Mata. Y hablando de este último humorista, estuve conversando con él en el día de ayer y yo en el día de hoy yo quiero que por favor el señor director me tire el audio porque hablamos vía telefónica de lo que me dijo boca de piano con relación a una página que lo está difamando y él va a implantar o a imponer una demanda. Vamos a escuchar el audio de boca de piano ahí. La página se lleva como nombre Chisme Farándula TV uno. Vamos a escuchar el audio señor director por favor de lo que nos dijo boca de piano. Ese tipo está haciéndome una campaña de descrédito tremenda, no sé qué yo le hice, pues yo no lo conozco, y está inventándose toda esa mierda y poniendo el pobre Genaro Peguero enfarándole, un hombre que tiene que estar buscándole la justicia a su hija, que lamentablemente será asesinada. No, inmediatamente baje yo de Santiago, estoy haciendo los movimientos, inmediatamente baje de Santiago, voy a hacer esta actividad, yo me imagino que ya a las dos he salido y ya a las dos de la tarde estoy yo dándole seguimiento a eso y él se va a dar cuenta que no puede estar difamando al artista y menos y menos una persona como yo, que lo que hago es reír y no me puedo jodir con nadie en este medio. Pero el tiempo de parar este tipo de páginas, que lo que hacen es que se lucran de difamar a los artistas, artistas que no le hacemos daño a nadie, y papá Dios sabe que yo no hago daño a nadie, mira cómo está esta gente difamando, yo tengo hijos que leen esto, que tienen compañeritos en la escuela y le están diciendo y llenándole la cabeza de estas cosas, no solamente me está afectando a nivel personal, a nivel artístico, sino también a nivel personal, con mi familia y mis hijos y la gente que me quiere, es increíble, y ellos no le dan mente a eso, para ganarse un novio, yo le voy a poner para a esta situación con esta página, y tú el que se le sume a esta página va a cobrar también de esto que yo voy a hacer, porque ya está bueno. Bueno, déjame decirte, yo opino lo que dice, yo opino en tanto a lo que Boca de Piano dice, que para mí tiene toda la razón, hay muchas páginas que para poder sonar y ganar seguidores, ganar muchos likes, están buscando meterse con personas que realmente lo que hacen es su trabajo, yo puedo opinar en tanto al programa de él, y puedo decir que hay muchas comunicadoras que trabajan, que a mi parecer son muy buenas, y me parece que lo que hacen es muy bueno, y a mi parecer. Así es, si lo está diciendo con relación al caso de Emily Peguero, la página que ha publicado esto de Fausto Mata, y lo está difamando, es que él dice que Fausto Mata le hizo una entrevista recientemente, el pasado sábado, a un aspirante a la presidencia de la república, Ramfi Trujillo, donde él le preguntó con relación a estos casos de la violencia y de la delincuencia en el país, y Ramfi Trujillo fue quien tocó el tema, no Fausto Mata, entonces está diciendo, la página quiere dejar dicho de que Fausto Mata está alegando que el padre de Emily Peguero, lamentablemente, ha pedido dinero, está sacándole dinero a la gente de Marlin y de Marlon, para este caso, pero nada, Fausto Mata es un hombre de la farándula, y hablando de él, siguiendo con Fausto Mata, tiene cinco películas para el dos mil diecinueve, donde en las mismas va a ser protagonista, y es la que se va a grabar el catorce de este mes, se llama La Maravilla, junto a Fran Peroso, en marzo se va para Puerto Rico, para grabar Dominique Rinqueño, que comienza el tres de marzo, y otras que tienes ahí en carpeta, y dijo que él es el humorista y el actor que gana más dinero en la pantalla grande. Pero míralo. Así es. Cinco películas. Y siguiendo con más informaciones, felicitar al señor Nobel Alfonso, este locutor, quien en la noche de ayer se alzó con el gran micrófono de oro dos mil dieciocho, este profesional de la locución, y felicitar a todos los ganadores en el día de ayer, ahí estamos viendo la fotografía junto a la presidenta Anadisi Guerrero, ahí Jochi Santo, que tengo algo de Jochi Santo por ahí, que me enteré anoche. Ajá. Y de verdad, también felicitar a mi compañera desde aquí del canal, Laura Castilla, Laura Caminero, que estuvo espectacularmente vestida, mira ahí que bello yo estaba. Estabas hermoso. Que estuvimos nominados, pero Laura Caminero y yo, estábamos mejor vestidos que lo que ganaron el premio. Ahí está. Bueno, y mi reglón ganó Wanda Sánchez, yo la felicito, de verdad que sí, pero no fue mejor vestida que Laura Caminero, ni que yo tampoco. Dios. Ahí está. Y hablando de Jochi Santo, ahí está la foto. Se comentan en los pasillos faranduleros. Ajá. Cae Hernández. Dime Rafael. De que posiblemente a partir del año dos mil diecinueve, el abuelito, míralo ahí con un nieto en la en la ciudad de Nueva, en New Jersey, ahí. Ajá. Va a entrar a color visión. ¿Qué? De fuente oficial, me lo dijeron anoche, y en el día de hoy me lo confirmaron, que ya en telemicro, el señor Juan Ramón Gómez Díaz no lo quiere porque no está facturando. ¿Cómo así? Pero si ese programa. Así es. Es uno de los más vistos. Así es, el señor Jochi Santos. Porque tú sabes lo que pasó en el programa de radio de él. ¿Qué pasó? Tú sabes lo que le hizo a la señora Monserrat. ¿Qué pasó? Cuando hubo problemas, cuando no salió al aire el programa, era porque debía dinero, y quisieron decir lo contrario, y ya, mi amor. Adiós. Y dijeron lo contrario, era que no había pagado, mi amor, lo comercial en la emisora Sol ciento seis punto cinco. Y siguiendo con más informaciones de lo que se comenta en la farándula, también me enteré en el día de ayer, y hoy lo confirmé con un periodista amigo, colega, de que la diva Milagros Germán va a entrar a color visión a partir del mes de enero de martes a viernes. Están negociando porque no puede ir los lunes, porque los lunes está el informe con Alicia Ortega en ese horario a las nueve de la noche, y después de su amiga, supuestamente, entre comillas, Maracela Álvarez, entra Milagros Germán a color visión de martes a viernes en la dinámica. Según las informaciones y lo que se comenta en los pasillos faranduleros, porque para nadie es un secreto que ella dijo que el último viernes de diciembre es que sale su programa por telesistema canal once.